Continuamos en Populares Deportivo y llega el momento de hablar de baloncesto, de hablar de la Liga Endesa y de la temporada que sigue siendo sobresaliente del conjunto de Yvonne Navarro. Ya saben que está clasificado para la Final Four de la Champions, que se va a disputar el primer fin de semana de mayo, semifinales frente a la ECA de Atenas, frente al anfitrión y luego en la competición casera haciendo los deberes, ganando e intentando aferrarse a esos números en los que el playoff pasaría por ganar los cuatro partidos que se van a disputar en casa, en el Palacio de los Deportes. De momento ya ha ganado uno, quedan tres, así que todavía hay mucha tela que cortar. Felipe Meseguer, muy buenas noches. Hola Manu, buenas noches. Temporada que oye, ojalá que siga y ojalá que continúe. Bueno, de momento que siga en la misma línea y vamos a intentar aspirar a lo máximo. Un fin de semana, insisto, en la que Lucan tenía que hacer los deberes, tenía que ganar en casa. Enseguida vemos la victoria frente a Técniconta Zaragoza en un partido que ha dejado muchas jugadas y un baloncesto por momento, sobre todo a partir del segundo cuarto muy vistoso. Antes, repasamos el resto de resultados y clasificación de la Liga Endesa. Jornada 29, quedan cinco, si no me equivoco. Sí, sí. Y tres en casa. Eso es. Bueno, pasa por ganar en casa y se pueden rascar cosas fuera. Ahora hablaremos también de las opciones de Baskonia, que está también inmerso en un playoff contra Fenerbahce. Vemos los resultados. Valencia 74, Unicaja 73, el Madrid con Baskonia se jugará el jueves, Barcelona 89, San Sebastián 74, Ucán 84, Zaragoza 73, Iberostar Tenerife 83, Fuenlabrada 75, Fuenlabrada parece que se está deshinchando, Betis 76, Herbalife 77, una pena que no haya ganado el conjunto sevillano, Bilbao 72, Moraván Andorra 82, San Pablo Burgos 79, Divina Seguro Juventud 80, el próximo rival de Lucán el miércoles 8 y media en el Palacio de los Deportes y Monbus. Despedido con una gran ovación por parte de la afición de San Pablo. Monbus, Obradoiro 112, Movistar Estudiantes 116. Máxima diferencia, por cierto, el Barcelona frente a del Teco GBC, que iba sin Norel y sin Clark, son dos de sus principales estrellas, y el siguiente, Luka Murcia, Tenerife contra Zaragoza, habla de lo ajustada que está la Liga, de lo mucho que hay en juego en estas últimas jornadas. ¿Este es algo, Vicente? No, no, que lo de Juventud, que ha sido que el público de San Pablo ha despedido una fortísima ovación, a pesar de haber perdido su tiempo. Ah, bueno. Además, ha sido un final apretadísimo. Es raro, no suele ser habitual. La afición de Burgos es posiblemente de las mejores noticias que ha tenido la ACB en los últimos 10 años, y demuestra que la ACB ha cometido un gravísimo error en años anteriores, haciendo lo que ha hecho con el tema de cerrarla de la manera que la ha cerrado. Sin darle toda la culpa a la ACB. Sí, bueno, pero que quiero decir que ha sido un error. El sistema que tenía de ascensos y descensos ha sido un error, y lo demuestran equipos como Burgos, que al entrar y disfrutar de la máxima categoría, esa ciudad se vuelca y esa ciudad lo disfruta, y convierte de verdad el tema de los ascensos y descensos en lo que tiene que ser. Eso es positivo. Después de pagar Burgos su canon, religiosamente, hemos disfrutado de su temporada y de su afición. Vemos la clasificación, que antes no la hemos visto, para situar a Lucas Murcia y sobre todo ver cómo están las plazas por arriba, porque yo creo que hasta la quinta, de momento, y mientras no se diga lo contrario, hay opciones. Sí, totalmente. Creo que si llega a perder Gran Canaria, hubiera habido ahí un empate, bueno, Lucas Murcia 16, sí, hubiera habido empate a 16 con el Lucas Murcia. Pero bueno, está ajustadísimo también, de cara al final de temporada, tenemos que ver muchas opciones. Sobre todo, importante que ha perdido Fuenlabrada, y bueno, ya se abre un partido de distancia entre el Lucas y los equipos que son sus perseguidores en la lucha por el playoff, y bueno, pues por arriba todavía Erbalife, Andorra, insisto, está Unicaja, está la batalla de esas cuatro plazas para jugar en la lucha por el título. Son las plazas desde el Unicaja hasta el UCAM, ¿vale? Quinto, sexto, séptimo y octavo, cuatro plazas entre siete equipos, porque por debajo de el UCAM hay que contar a Fuenlabrada, a Tenerife, y yo todavía no descarto de la batalla, y menos viendo cómo está a Estudiantes, que todavía, que es verdad que está con 14, pero está todavía en esa guerra. Por lo tanto, son cuatro posiciones para siete equipos. Ahora mismo estamos en una muy buena situación, lo ha dicho Felipe antes, son tres partidos en casa. Es verdad que uno de ellos es con el Madrid, pero otro también es fuera contra un Bilbao que está muy dubitativo en las últimas jornadas. Es decir, se puede ganar todo en casa, se puede perder algo en casa y rascar fuera. Yo no daría eso a como decir, si ganan los tres de casa estás en el playoff. Es que puedes a lo mejor perder alguno de casa y rascar algo fuera. Este equipo juega mejor fuera que en casa y ha conseguido más resultados positivos fuera que en casa. El equipo está en una victoria de su tope. El récord son 17. Y quedan 5. 17, no, perdón, 18 con Fotis Casi Cari. Y viendo cómo está el Real Madrid y viendo que no sé si pasará esta ronda o no de Euroliga, si le puede coger en medio alguna eliminatoria, y sobre todo el partido de ida en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en el Within Center, que es la derrota más dolorosa de este año seguro, por cómo fue y por dónde fue aquel partido contra el Madrid. Yo creo que el UCAM en casa, con el Palacio seguro lleno para ese día, el Madrid, que bueno, no está campacho, tiene problemas en la posición de base, ya es un equipo que va a llegar, no sé si matemáticamente primero, pero con la primera posición asegurada, quizá pensando a ver cómo está en Euroliga, pensando en el playoff, reservando jugadores, rotando mucho, es una victoria o un partido que a priori no hay que descartarlo, para nada. El dato más importante es un poco la revancha que tienen todos los jugadores con lo que pasó en Madrid. No solo por los tiros libres, sino por la rivalidad que hubo. Yo creo que es matemáticamente ya. Ya, pues en la Liga Andesana también. Sí, decía. El Madrid es matemáticamente ya el líder de la Liga. Sería bueno que pasara la ronda de Euroliga, para que siguiera metido en ese torneo. Para que tenga más preocupaciones y más frentes abiertos. Que esa eliminatoria vaya a cinco partidos, puede ser, con el Panathinaikos. Pero no llegaría aquí, ¿no? ¿Cuándo es la fecha del Madrid? No, sería el martes 1 de mayo, sería el quinto partido contra Panathinaikos. Con lo cual, el 12 de mayo, que es sábado, sería después de la Final Four y que se hubiera metido en la siguiente eliminatoria. Sí, ya pensando solo en la Final Four de la Liga y en los play-offs de la Liga Andesa. Sí, sí. En la Final Four de la Euroliga, situaciones, por ejemplo, como la de Campacho, ¿no? Una lesión ahora que te puede dejar incluso fuera del play-off. Tiene que pensar mucho en rotar. Una temporada completa, Liga, Supercopa, Liga, Copa y Euroliga. No sé de cuántos partidos, de cuántos partidos, bueno, Euroliga, son 18 equipos, 17 y 34 partidos. Puede arrojar los 80 partidos. Claro, es que fíjate. Más parecido a un partido de la NBA que de la Liga Andesa de las competiciones europeas. Una cosa solo, una pregunta, es una anécdota, una anécdota. El primer partido que juega Lucán al volver de la Final Four es en casa con el Madrid, ¿no? Sí, señor, 12 de mayo. O sea, que podemos llegar como campeones. Pero ganar la Final Four ahí. Tú quieres que me haga en el pasillo. Ahí vamos, ahí está. O sea, el Real Madrid podría verse la situación de, esto creo que es a elección del equipo. O sea, nadie obliga. Pero ¿podría darse la situación de que el Madrid le hiciera el pasillo a Lucán? Bueno, se va a plantear. Si no quiere hacer la Real Madrid, el speaker francés comentará que el Real Madrid no ha querido hacer el pasillo. ¿Seguro que Francia va a decir eso? Seguro. Ya habrá tiempo. Zidane, que es un caballero, ha dicho que el Madrid de fútbol no va a hacer pasillo. O sea, que el Madrid de baloncesto supongo que para o la sociedad que no, ¿no? Igual no hay tantos caballeros ahí. Ya veremos. Vamos con las imágenes del partido que ha disputado el Uca Murcia en casa frente a Tecniconta, Zaragoza. En un encuentro, bueno, al principio le ha costado yo creo que tanto al equipo como al público meterse y arrancar. Pero una vez que ha cogido un poquito la velocidad de crucero Javi, se ha enchufado Lima, se ha enchufado Sabiel Rojos que además ha jugado con fiebre. El día del libro. Sí, sí, con un detalle. El día del libro que siempre la hace B de hace dos temporadas, pues los entrenadores se regalan un libro especial para cada uno de ellos al otro entrenador rival. Que es mañana, si no me equivoco. Es día 23, correcto. A ver, lo que decía Souto, es que este Uca está en una situación de que incluso empezando regular, como ha empezado este partido, estamos viendo el marcador, da una seguridad de que tarde o temprano se va a meter, de que va a apretarle las tuercas al rival y de que en este caso, fíjate, que lo de Klub es una auténtica barbaridad. No hay partido que nos deje uno o dos de estas y en defensa, a lo que iba. Que al final siempre sabe que contra equipos de este tipo, Zaragoza, al final se va a llevar la victoria. Bueno, es que da mucha seguridad al equipo porque siempre se centra muy bien en la defensa y luego Gerynil, que empieza a meterse en mitad del segundo cuarto ahí, la jugada del partido. Pero esta se hace una cada partido. Sí, pero tan impresionante como esta, es que manda el balón al medio campo después de palmearlo. Pero parecía voleibol. Decía Gerynil, hay un detalle, sus dos primeros triples, Ivo Navarro pide un tiempo muerto y luego lo he comentado en privado con él, simplemente para cortar su racha porque Lucas Murcia seguía anotando, está más o menos haciendo lo que se había planteado, pero para que no se metiera en el partido y no se calentara, pues intenta con un tiempo muerto enfriarlo. Ni aún así ha sido posible. En el segundo cuarto ha sido Ucan 17, Gerynil 16. Todos los puntos del segundo cuarto los se ha hecho de Zaragoza. No hay un precedente tan amplio. Y además, vosotros que sois, bueno, Felipe no, que de mi kit no es más joven que yo, pero los demás sois más viejos, hablando claramente. Hace mucho tiempo que no se veía en el baloncesto, cambio de balón, mano. Mira, perdona esta jugada, que merece la pena comentarla porque rompe totalmente el partido. Una posibilidad de contraataque la rompe Sabiel Roja metiendo la mano y desde el suelo levanta el balón y desde la línea de triple marca un poco la distancia, 13 puntos. Imagínate que no, que yo estaba físicamente, no llevaba físicamente al 100%. Estaba con 40 de fiebre esta mañana, aparte que estaba avisándolo que eso le gusta mucho también. Oye, hoy no voy a jugar bien, estoy con 40 de fiebre, mira. Pues ha hecho 15 puntos, no, perdón, 17 puntos. Os quería preguntar que yo por lo menos... En su máxima notación con la camiseta de Ucan, eh. Hacía mucho tiempo que en baloncesto no veía cambios de balón, mano. Hace ya un tiempo, eh, que se hace. Hoy lo han hecho. Gerynil salía solo para atacar y le defendía el chaval desde la cantera del Madrid, Barreiro. Salía para defender. O sea, uno en la misma posición, uno defendía y el otro atacaba. Bueno, ya hace un tiempo que quizá no tan descarado, ¿no? Pero sí que en las últimas posesiones, con los tiempos muertos, con los tiros libres... Pero una cosa es hacer dos minutos a lo mejor porque va cargado de faltas. O sea, al final se ha sentado tres minutos y medio Gerynil. Eso ha sido sobre todo en el intercambio del segundo al descanso, del segundo cuarto al descanso, cuando se han producido pues esos cambios. 31 puntos se ha terminado el americano. El segundo cuarto creo que lleva 33 o 34 Zaragoza y 24, 25. Es que lo que decía Manu, que no hay un precedente similar. 16 puntos en el segundo cuarto de Gerynil, 16 puntos se ha hecho Tecniconta Zaragoza. Ha habido situaciones en la CB, lo comentábamos esta tarde, que bueno, pues se ha acabado un equipo con 6-8 puntos y los ha metido el mismo jugador, pero a partir de 10 nunca en la historia se ha dado que un jugador haya hecho todos los puntos de un cuarto del mismo equipo. Se habla muy mal de Zaragoza, que ya lleva mucho tiempo dependiendo... Seguramente, y muy bien de Beninil. Bien de Beninil, pero en mi opinión, peor de Zaragoza que bien de Beninil. Porque Beninil, todos sabemos que es un gran jugador, pero depender tantísimo de un hombre, y en la situación en la que está Zaragoza, está jugando con fuego el equipo Maño. Y que dos jugadores que están recién aterrizados, como el caso de Jelica y el otro que han firmado, el de la Estrella Roja, el Elbas Ennis, han jugado muchísimo. O sea, al final prácticamente recién aterrizados que jueguen tanto, habla muy mal de los que estaban ya. Lo ha explicado... O de la situación que vive Zaragoza. Lo ha explicado Pep Carcón en rueda de prensa. Llegaron el miércoles los dos. Se intenta que lo antes posible tiene una final contra el Betis la semana que viene. Un rival directo. Decía antes que si llega a ganar Betis a Gran Canaria hay cuatro equipos con ocho en la parte baja empatados. Y es por meterlos lo antes posible en la tónica de la liga del equipo. Más de 30 minutos cada uno. Sí, y uno ha acabado con menos seis de valoración. Del partido Betis-Gran Canaria. Sí, sí. Es difícil hacerlo peor. Peor, sí. En ese último ataque del Betis. Hay tres jugadas claras para ganar el partido. Que tenía además el partido ganado. Y van y le hacen la falta, seguramente, al mejor tirador de tiros libres de la liga andesa, que es Albert Oliveira. Mete los dos. Y luego el último ataque es un desastre del Betis. Que hubiese sido importante para ellos y para el UCAM. Esa derrota de Gran Canaria. Totalmente. Porque era contra un rival directo. Que además tiene el haber ganado a Lucas Murcia. Hubiera sido bastante importante. Y para el Betis, por supuesto. Es igual que hay que ser octavos para jugar contra el Madrid. Bueno, ya se fue octavos en la primera vuelta y no salió bien. Vamos a ver si por lo menos está seguro. El Lucas Murcia que ha recuperado hoy las señas de identidad. Que las echamos de menos el otro día frente a Herbalife. Herbalife, el rebote, lo han cerrado, lo han superado 43-31. Y luego también se vuelve a ver un número de asistencias importante. 16, que es un poquito los dígitos o los números que se estaban moviendo últimamente. Porque el otro día contra Herbalife creo que volvió otra vez a 9-8 asistencias. Yo creo que se han fallado muchas bandejas en el primer cuarto. Pero el equipo juega mejor al baloncesto. Desde hace dos meses. El equipo lleva dos meses. Sí, sí. Totalmente. Más distribución de juegos. Hemos visto... No sé, esto va por opiniones. Pero hemos visto muchos años buenas rachas del equipo. Partidos muy buenos. Pero yo creo que, en general, si cogemos dos meses de competición, no sé si hay dos meses en la historia reciente de este club jugando al nivel que se está jugando. Tan perfecto. Con liga, con competición europea, ganando partidos a quien se le está ganando y jugando como está jugando. ¿Quién llegó hace dos meses? ¿Quién llegó hace dos meses? Lima. Augusto Lima. Bueno, no sé si... Yo creo que Lima ha sido, bajo mi punto de vista, ha sido el catalizador de justo lo que faltaba en el equipo. O sea, aparte de lo que es como jugador, de lo que supone... Lima llegó para la miniatura contra Herife, ¿no? Sí, justo. Aparte de lo que supone como jugador de lo que te da, lo que da dentro del vestuario, lo que da como unión a ese equipo, además que ya lo estaba siendo un equipo de músculo, un equipo que abajo es muy difícil quitarle balones. Hoy le ha sacado 12 rebotes, nada menos, al rival. Todo eso lo ha dado Lima. Y ha sido el que ha hecho, yo creo, que siendo mérito de todos, porque hoy no ha sido de los mejores del partido, pero ha contribuido de forma clave a que el equipo dé el salto de nivel que ha dado en estos dos meses. Alabamos mucho al equipo al principio, creo que todo el mes de octubre, principios de noviembre, y luego sufre también una pequeña crisis, como es lógico dentro de todo. Y hablábamos del plan que tenía Ivo Navarro, y es trabajar desde la defensa, y poco a poco el equipo iba con la confianza que le da a defender bien, atacando mejor. En ese mes se empezó a atacar bien, pero era un poco ficticio. De verdad, el plan está terminando saliendo ahora, porque todo el año se ha defendido perfectamente, es el equipo que menos puntos encaja de la liga, junto a Tenerife, no sé esta semana después de los resultados si está dos o tres puntos por encima o por debajo, pero ahora empieza a soltarse en ataque, y eso es muy importante, porque antes todos los resultados eran ajustados, tanto en negativo como en positivo. Pero llevamos dos meses en los que se está ganando de forma solvente, y en el último minuto llegas un poco más relajado. Y ganando a equipos que en teoría son claramente mejores que tú, como por ejemplo la eliminatoria completa con Pinar Carcillaca, como por ejemplo en la fiesta de Valencia, como por ejemplo con Tenerife, que no está ganando equipos de la parte de abajo. Es verdad que lo que yo decía de los dos meses, si cogemos los dos meses anteriores a estos dos últimos meses, al equipo le costaba muchísimo, a los tal más de 65 puntos por partido. Sí, porque dependía mucho de Clevin Hanna y de Obi Shoko, del momento en el que estuvieran en ataque, porque defensivamente todo era muy igual. Ahora, no solo necesitan de estos dos jugadores, porque cuando estuvo Alex Hurtasun de base, se jugó muy bien a baloncesto, y hay otros que han dado un paso adelante. Y Lima es buen culpable de esto. Y también lo que habéis dicho antes, el tema de las asistencias, el equipo ha dado un paso más, y se han pasado de 8 o 9 asistencias por partido, a 16, 18, que eso, traducido a puntos, son 8 o 10 asistencias, son, a lo mejor, 16, 18 puntos más. ¿Y cómo está Faberani, por cierto? Bueno, pues el otro día ya pudo disputar unos minutos en la cancha, ahora mismo no cuenta con la confianza de Ivonne Navarro, porque es difícil también encontrar el momento en el que ponerlo a tono, porque el ritmo de competición solo se consigue jugando. Pero Faberani está perfectamente de su dolore, de su rodilla, y ya le queda ir cogiendo el ritmo, pero a estas alturas de temporada es complicado darle minutos, si no está el partido, pues como conviene para el entrenador. Hay una unión ahora de factores, de talento, de físico, de confianza, de camaradería dentro del vestuario, de unión con la afición, o la positiva, que a mí me hace confiar en este equipo absolutamente para todo. Por supuesto, la Final Four ya ha llegado, ahí tienes que ir a por todas, dos partidos a partido único, puede pasar de todo, pero es que luego, yo pienso en la posibilidad real de meterte en el playoff, ahora mismo eres octavo, y yo pienso en los que están entre los cuatro primeros, Madrid, Barcelona, Basconia, Valencia, y creo que el equipo que no quiere, y mira que está Arbala es por ahí, el equipo que no quieren ver ni en pintura, es a nosotros, tengo esa sensación, pues somos el equipo más incómodo de enfrentarte a ellos, por lo que ha hecho Felipe, esa unión de defensa dura, pero al mismo tiempo. No sería el caballado que darte sexto. No, no, por eso te digo, que no es que vayamos, como decía Iván, vamos a quedar octavo al Madrid y le volvemos a dar cera, yo prefiero ser sexto, o ser séptimo, que me toque a lo mejor un Basconia o un Valencia, y yo creo que un Basconia o un Valencia sí lo podemos ser. Iván ha comentado una cosa, en estos dos últimos meses, el equipo está llegando casi a la perfección, en su defensa y en su ataque, en estos dos últimos meses, no hay ningún equipo mejor que Lucas Murcia, o muy pocos que se puedan asemejar al buen baloncesto que está haciendo. Y también es muy importante destacar la madurez de un equipo, porque las condiciones en las que está Lucas Murcia, viendo su historia, el presupuesto, todo, tú te clasificas para una Final Four, para la Champions, y no sería descabellado que la cabeza se hubiese ido directamente a Grecia y la Liga Andesa fuera deambulando, o tuvieran muchos despistes, fallos de concentración, partidos que se tiran, y mantiene el mismo nivel o más que hace dos meses. Hay que darle el mérito, y además, recuerdo que hace dos semanas no lo mencioné, y luego me fui a casa, y antes de dormir, estuve pensando, se me ha olvidado decir que Ivo Navarro está haciendo un trabajazo, y es verdad, lo damos tan por hecho, lo damos tan por hecho, que Ivo Navarro está haciendo un gran trabajo, que a veces hasta se nos olvida decirlo, eso es trabajo, en gran parte, de un entrenador, que le pone las pilas a sus jugadores, y que sabe que, igual que lo que podemos decir a lo mejor de José María Salmerón, en el Murcia, de cómo ha conseguido durante algunas semanas y algunos meses, hacer que el equipo se olvide del tema de los cobros de la propiedad y demás, para que sigan compitiendo en el campo, lo digo en Navarro es lo mismo, les ha dicho, oye, que todavía no habéis hecho nada, es que realmente el equipo todavía no ha hecho nada, es verdad que lo de la Final Four es un hito, pero el título está allí todavía, y luego, en el Play-O no te has metido todavía, por lo tanto, para que la temporada sea un 10, todavía hay que hacer más cosas. Hombre, la temporada yo creo que ya es de 10, ¿eh? No, la temporada ahora mismo... La temporada de jugar una Final Four, de una competición europea, y llegar a las últimas 4 o 5 jornadas de liga, con opciones reales, dependiendo de ti mismo, para jugar el play-off, la temporada es de... A ver, no es de 10, porque puedes mejorarla, pero es de 10, si tenemos en cuenta la realidad de este equipo, y la realidad de esta competición, y de la realidad de una competición como la Champions, donde has dejado fuera al actual campeón, que es el Tenerife, y al Pinar Carcillaca, que seguramente, junto con Mónaco, eran los dos grandes favoritos para ganar la Champions League, hace un mes, cuando todavía estaba en competición. La temporada es sobresaliente ya, eso sí que lo podemos decir. Ahora está en juego, que sea un sobresaliente raspado, o que sea una matrícula de honor. Pero si matrícula de honor, es que elimines al... Matrícula de honor es ganar la Champions y meterte en el play-off. Y eliminar al que te toque, ¿no? Claro. Y Javi, nos quedamos sin tiempo, voy a aprovechar la presencia de Felipe, para preguntarle por el tema del viaje, por el tema del desplazamiento, porque esta semana, bueno, se reclamaba desde cierto sector de la afición que el club o las instituciones tenían que hacerse cargo de la entrada, por lo menos, o ayudar de alguna manera a ese viaje a Grecia. Bueno, partimos de que el aficionado tiene el derecho a pedir, a exigir, y a que se le comprenda, porque nunca se ha vivido, entre comillas... Seguramente tú tienes que decir eso, pero yo te digo que entre comillas. Vale. Ahora vamos a dar nuestra opinión todos. Vale, vale. Lo digo porque hay que plantear todas las opciones que había encima de la mesa. Se consigue que se vaya a la Final Four, se elige a Atenas, cuando se haya peleado también, porque pudiera ser en Murcia, se sopesaba esa opción, que hubiera sido mucho más cómodo para todos. Una vez que se elige a Atenas, que es el destino peor comunicado con la región de Murcia, de los que había encima de la mesa... Sí, con Niza. El equipo alemán no se había planteado, o sea, no se había presentado a la competición, Murcia, Niza y Atenas. Sale a Atenas, se miran todo tipo de combinaciones de viajes. Primero el charter. Para que salga más o menos factible, por unos 500 euros, 400 euros, tienes que venir más de 250 personas. Nadie te lo garantiza, teniendo en cuenta la poca historia que tenemos en esta competición y en desplazamientos de este tipo. No hay un bagaje, es decir, en el último se fueron... Y hay que jugársela, hay que pagar ciento y pico mil euros y decir, bueno, vamos. No vas pidiendo los 200 euros a cada uno. La opción de charter se ha barajado, que es la más cómoda, se ha barajado de todas las opciones posibles, se descarta. Opciones de viaje en grupo, pues mira, es mucho más caro, pero como cuatro veces o tres veces más caro, el que se organice un viaje en grupo con una agencia de viajes, que cada uno se busque el suyo por su cuenta o en pequeño grupo. Y te explico por qué. Porque tú necesitas hacerlo con determinadas compañías que te pueden reservar 40 personas en este vuelo. Y a partir de esas compañías que se han sopesado, pues también sube de 600 euros el viaje. Cuando tú miras, oye, tres viajes sueltos aquí, cuatro aquí, diez aquí, ya empiezan a bajar de los 300, 200 euros, que es lo que la gente más o menos está esperando que le ofrezcas. Con lo cual se descarta la opción de viaje en grupo. Por eso se determina que, oye, la agencia de viajes que está trabajando para el club y ha sopesado todas las opciones, se pone a disposición del público para que ellos sean también los que determine qué les conviene más. Y luego me vas a preguntar también por la opción de que se le costeen las entradas a los aficionados. Pues eso es un grandísimo detalle que, por ejemplo, ha hecho Mónaco. Que en Mónaco todos conocemos el principado, sus condiciones, los pocos aficionados que tiene y la cantidad de dinero. Pues mira, si hay dos o tres pasos adelante de la institución de patrocinadores que se puede hacer, de maravilla. Pero tampoco se puede exigir porque es una cosa muy costosa, el club no está en sus mejores condiciones, a la comunidad y al ayuntamiento tampoco les sobra el dinero, ni a los patrocinadores que están apostando todo el año por el club. Mira, pues si todos tuvieran el gesto, pues de maravilla, porque tampoco es una cifra escandalosa, pero no se ha podido hacer y yo creo que tampoco se puede exigir por las diversas circunstancias. Voy a ser yo el malo de la película. Bueno, no pasa nada. Cada uno coge el rol que quiere, Iván. Hoy ya te están dando cero. Sí, te están analizando ya. Hoy te vas a cargar. Ya te has perdido el sonrío. Como con esto de las redes sociales, que está muy bien, por cierto, que estamos en 2018 y las redes sociales valen para mucho, entre otras cosas para las que están muy aburridos en su vida, se dediquen a insultar a los que tenemos cosas que hacer. Pero bueno, no pasa nada. Para eso existen las redes sociales. Empieza bien. Para eso existen. Y ahora pongo la mía y me insultan. Roturarlo y poner de abajo que sale en Twitter por si alguno quiere decirle algo. Ya me están llegando. Me da igual. Me ha dado siempre igual. Ahí está. Eso es, correcto. Es saber que sea la buena, ¿no? Correcto, para que sigan llegando. A ver, a mí me parece muy bien que haya mucha afición de Murcia, como de Mónaco, como del equipo alemán, como del equipo griego en la Final Four. Y ojalá pudiera haber 5.000 personas de Murcia. Pero nadie tiene absolutamente ningún derecho a exigir nada al UCAM, al club. Págame la entrada o págame el viaje o saca un vuelo y paga parte tú y pago yo parte. Absolutamente nada. Es un dinero que evidentemente tiene que salir de cada uno. Hay gente que se lo puede permitir. Es una ocasión en la que a todos los que nos gusta el baloncesto nos encantaría poder estar en Grecia animando al equipo. Pero al final, el club, ¿qué lo hace? Fabuloso. Que tiene el detalle porque puede, porque económicamente le sobra y porque le apetece. Que no es el caso. No digo que no le apetezca, digo que no le sobra. Fabuloso. Pero que nadie tiene el derecho a exigir absolutamente nada al UCAM. A lo mejor solo para, bueno, para preparar o facilitar un poco la comodidad de poder llegar. Pero en ningún momento el costear entradas, pagar parte del avión, pagar parte del hotel, porque no tiene absolutamente ninguna obligación. Yo, por ejemplo, veía hoy imágenes, no sé si habéis visto las imágenes, de la afición del Sevilla en la estación de Santa Justa, del AVE de Sevilla, cuando ha llegado el Sevilla a su ciudad después de la final de anoche, insultando a los jugadores, que ya me parece un error enorme, y alguno con la entrada diciéndole al presidente del Sevilla tienes que pagarme la entrada porque el equipo hace el ridículo ayer en Madrid y a mí me cuesta mucho dejar a mi familia, pagarme esto, ir a Madrid para que pierda 0-5. ¿Alguno de todos esos que estaban gritando e insultando a los jugadores del Sevilla pagarían parte de la ficha de los futbolistas si el Sevilla gana ayer la Copa de Barcelona? Ninguno. ¿Ninguno? Para lo bueno y para lo mal. Ninguno. Entonces, eso de el aficionado tiene derecho a todo. Si va al pabellón e insulta, paga su entrada. No señor. Tiene derecho, tú pagas tu entrada o pagas tu abono, tienes derecho a entrar al partido y a partir de ahí anima. Si eres del equipo, silba. Si no te gusta lo que haces, pero no insultes. No insultes. Y dentro del respeto a expresarse por Twitter o por los canales que quieran conveniente. Eso lo veo muy bien. Yo voy a poner ahora esto ya. ¿Cuántas hablas de este Monaco? Más o menos. No tengo todavía el dato. Yo la verdad que no lo sé. Sé cuántos pueden ir desde Murcia. La situación... Que son pocos, ¿no? Al final. Yo creo que podemos llegar a unos 60, 60 y pico. Quedamos sin tiempo y no escucho a Javi. Yo activo ahora las notificaciones, Iván, porque te van a empezar a llegar. Yo es lo único que ha pasado. Me quedo con la introducción que ha hecho antes. Yo quiero que me paguen el viaje. Claro, que me inviten, que me lleven. Yo soy aficionado del Lucan y llevo 30 años yendo a ver los partidos de la moncesto. No se me ocurre decir que tienen que invitarme al partido ni que tienen que pagármelo. Ha quedado claro. No sigas, al final te van a esperar en la puerta de la TV. Yo me quedo con la introducción que ha hecho Felipe antes. Aquí lo que nos ha faltado es a lo mejor la experiencia. Fíjate que somos un club que de repente hemos entrado en esta dinámica de competir por entrar en Copa porque, por ejemplo, en esta situación, Felipe, en una parecida nos vamos a ver cuando el equipo se meta en Copa, que es que está jugando ya con meterse en Copa y tarde o temprano se meterá y es un desplazamiento que la afición quiere hacer. Y esta situación, lo mismo. O sea, era una situación, oye, que se podía valorar que iba a estar ahí, pero que... Pero que... No, no, pero es que quiero decir esto. Lo que ha faltado a lo mejor es que con la experiencia esta yo creo que a partir de este momento cuando se vuelva a dar una situación así que yo estoy seguro que con la dinámica del club se va a volver a dar, ya sea en Copa o sea en otra competición europea, es que todos los representantes en este caso de las peñas, que además están muy bien definidos, quienes son los presidentes, que ellos hagan una reunión, que vean quiénes van a ir más o menos el número real de personas que van a ir y soliciten una reunión con el club en persona. Y a partir de ahí se puede hablar de mil cosas porque además todos sabemos que este club en ese sentido funciona a las mil maravillas y conocemos a Garrido desde que llegó que este tipo de cosas las lleva al mil por mil y más ahora que tiene Ángel en el equipo, que está Felipe también que lo da todo. Yo estoy seguro de que con tiempo y además ya para la próxima con esa reunión diciendo este es el viaje, esto es lo que podemos hacer. Oye, puede haber patrocinadores que entre comillas patrocinen el viaje y que sea viaje no sé qué, no sé cuánto. Oye, pues se puede valorar, pero escucha lo que ha dicho Iván, voluntariamente por parte de patrocinadores o voluntariamente por parte del club, pero bien hablado. No hay por qué meterte a esto hoy, ya con esto termino, no hay por qué meterte en Twitter o donde sea, que cada uno haga lo que quiera, insisto, y que empiecen a decirle a Felipe o que empiecen a decirle a quien sea que tenías que haber hecho esto o tenías que haber hecho lo otro. ¿Se habrá dejado Felipe horas de su trabajo y horas de tal porque este viaje se ha llevado mejor posible? Pero por eso te quiero comentar también que yo he organizado viajes a Madrid, a Valencia, a Sevilla y de todo se aprende, que de estas cosas se aprenden también y entiendes también cómo pueden pensar y qué cosas puedes ofrecerles y qué no. Hasta la exigencia y otras cosas que seguramente no habríamos hecho del todo bien y que podremos mejorar de cara a la próxima vez. Esperemos que se repita. Pero bueno, que nadie tiene la razón ni la verdad absoluta. es lo que ha quedado claro, insisto, ya no hay más que hablar sobre las entradas y si el club tiene o no tiene que pagarle a los aficionados ese billete. esto viene a cuento, los jugadores se pagan cada uno la entrada a sus familiares que vienen porque no hay entrada ni para los jugadores. Cada uno paga sus 50 euros. Creemos que por parte de la ECA que la segunda semifinal que la nuestra creemos que sí va a estar porque y la ECA Atenas arrastra mucha masa social y hace muchos años que no compite por este tipo de competiciones. Es más el que pueda que vea vídeos de YouTube. Con haber visto esta misma semana el Madrid ha jugado dos partidos allí y es brutal el ambiente y el partido. donde suele jugar sus partidos de la ECA perdón, el OACA no es no es la de la ECA correcto cuando son partidos importantes pero lo va a llenar seguramente lo va a llenar y es un ambiente es junto con la pista como se llamaba antes Palacio de la Paz y la Amistad es junto con la pista seguramente del Maccabi y con la del Pireo también son y con la del Partizal y con la del Partizal son 3-4 pistas donde si tú te das la campanada de ganarle a la ECA le ha ganado allí y lo ideal sería que bueno cuanta más gente de Murcia pueda viajar es mejor pero si no ya saben que en Popular Televisión le vamos a dar dos partidos al mil por mil lo tendría todo planificado en cuanto se repa a este equipo por cierto le pone mucho el hecho de jugar contra tantos aficionados en contra porque ya lo demostró en Turquía totalmente es que se gusta en ese tipo de partidos Charrón Club Obisoco a esta gente le gusta a mí Felipe lo que me hubiera gustado es la final con ellos y espero que el partido que salgamos muy fuerte desde el principio porque en un final apretado todos sabemos lo que es Grecia todos sabemos que la FIBA y en ese sentido hay que tener mucho cuidado la FIBA para que tener un pabellón lleno en la final necesita la ECA en la final y eso es peligroso entonces o llegamos muy holgados al final o en un final apretado a mí me da mucho miedo el tema arbitral no me quiero poner la venda antes de tiempo pero hay que tenerlo en cuenta lo de Turquía lo de Turquía puede ser una Euroliga contra el Panathinaikos en extrañas circunstancias lo de Turquía puede ser una broma en Atenas yo me he repasado la ganasta de Montero que nos acordamos el tapón de Blankovic sí señor muchísimas gracias Felipe yo te acuerdas el tapón de Blankovic no hay nacido todavía a Montero él empezó con la yogoplástica tú eres de la época de tú ya naciste con eso fue año 90 pero no recuerdo el año pero por ahí sí sí poco 6-97 no 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 95 fue el Real Madrid cuando ganó en Zaragoza hoy no hay manera de despedir señores pero tú te acuerdas del título del Juventud sí sí me acuerdo el tapón ilegal no el título el título del Juventud por último Manu grandiosa la tertulia porque es la primera vez que todos los tertulianos están esperando que acabe el fútbol para hablar de baloncesto estos tres los representan Javi muchísimas gracias un placer un placer por cierto mañana último detalle mañana Lidia Valentín va a estar en la UCAM va a dar una charla a las 12 y media en el templo no es exclusiva para estudiantes de la UCAM si alguien desde fuera quiere venir puede venir y a las 5 de la tarde mucho ojo con esto porque es foro limitado a foro limitado perdón en el Lugan Sport Center va a dar una masterclass por lo tanto va a levantar peso dos medallas olímpicas todavía está pendiente que le den el oro de Londres tres medallas olímpicas que van a estar mañana aquí en la UCAM te despides con el gesto de Lidia Valentín hombre a mí es que ese gesto no me sale no me sale de Felipe efectivamente que me ha dicho mi novia a ver si haces un corazón y aprovecho el momento el pasado 21 de abril hace dos días se cumplieron 20 años de ese título de 21 fallos es cierto porque es que ya es 23 sí ah bueno 59-57 ganó al Maccabi si no me equivoco ¿no? ¿La final? no, no fue con el Maccabi ¿sí? no recuerdo no, al Olimpiaco claro, eso sí Maccabi no ente la vi papá Nicolau Vicente, muchísimas gracias quiero recordar que Víctor Curto ha sido el pichichi de la Copa del Rey que no lo hemos dicho con seis goles Víctor Curto jugador del Real Murcia dicho que da nosotros nos marchamos ¿tiene ya reacciones? sí he ganado varios seguidores y hay varios que me dicen o que dicen a vosotros que no me invitéis más supongo que como hay que hacer lo que la gente quiera ya eso pensaré pues no me invitéis si vuelves o no vuelves hay quien dice perdona y termino que hay que los equipos no son nada sin su afición y hay que respetarlos yo no he dicho lo contrario todas las razones las explicaciones por Twitter Iván que nosotros nos hemos pasado ya siete minutos muchísimas gracias como siempre un domingo más mañana vuelve todo el deporte a partir de las nueve y diez nueve y cuarto de la noche adiós y que pasen una buena semana a partir de las